Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última clase ya del curso. Espero que las hayan disfrutado. Yo quería dar varios anuncios, además de los de siempre. Igual ahora ya estamos en la última clase. Ya deben estar bastante entrenados. Como siempre voy a mandar el formulario para que se inscriban para la llamada, la lista de presencia. Después recuerden que hoy sí empieza el plazo, después de esta clase empieza el plazo para solicitar los certificados hasta el 15 de septiembre. Al correo que les voy a pasar por el chat, pero que es comunicaciones arroba tprmercosur.org. Ahora sí, a partir de ahora, después de esta clase vamos a considerar todos los pedidos hasta el 15 de septiembre. Y los vamos a acotejar con la llamada, con el formulario de asistencia y con las entradas al Zoom. Que saben que desde el momento que se inscribieron, saben que tienen que cumplir el 80% de las asistencias. Y permanecer conectados al menos el 80% de las asistencias. Hola, hola. Se me cortó. No sé si se cortó para todo el mundo. Bueno, eso. No sé hasta dónde se escuchó, pero que voy a mandar el formulario, como siempre. Ustedes tienen que mandar el mail a comunicaciones arroba tprmercosur.org. Ahora se los paso en el chat. A partir de hoy, después de esta clase, hasta el 15 de septiembre, para el certificado, para aquellos que quieran el certificado. Y los que quieran el certificado, se va a acotejar, como les decía, el 80% de la asistencia al curso, el 80% del tiempo de permanencia en cada clase. Eso por un lado. Ahora, les quería pasar unos tres avisos sobre cuestiones que quizás sean en su interés. Vuelvo a repetir lo de la clase pasada, para aquellos que no estuvieron, que va a haber un seminario online que organiza la Secretaría del Tribunal, junto con el Centro Mercosur de Promoción del Estado de Derecho, que es una unidad que depende de la Secretaría del Tribunal también, sobre el rol de la jurisdicción en los procesos de integración regional. La Unión Europea, el CAN y el Mercosur. Ustedes pueden mandar resúmenes, en realidad, hasta el 15 de septiembre, si mal no recuerdo. De todas formas, ahora cuando les pase la información van a estar ahí todos los datos. Sí, hasta el 15 de septiembre, entrega de resúmenes. Bueno, con base a eso, va a haber una selección de trabajos, que van a estar organizados en tres paneles, y dependiendo de los temas, que también van a ver ahí en la información, cuáles son los ejes, las áreas temáticas, en donde quieran desarrollar su trabajo. Se va a publicar la lista de elegidos para presentar en el seminario, que va a ser el 13 y el 14 de noviembre. Y también va a haber la entrega de trabajos antes de la presentación de las ponencias, el trabajo final. Y, bueno, los mejores trabajos, etcétera, vamos a considerarlos, y los que cumplan con los requisitos que también están en el formulario, los requisitos formales, pueden llegar a ser elegidos para ser publicados en la revista. Así que tenemos nosotros una revista desde el 2013, especializada en estos temas, en Derecho Internacional Público, Internacional Privado, Derecho de Integración, se va publicando desde el 2013, ustedes si entran a nuestra página web, van a ver una parte que dice revista, que es una página aparte, y que van a ver ahí las ediciones. Actualmente, de todas formas, antes eran dos ediciones por año, y ahora es un flujo continuo de publicaciones. Y, bueno, van a poder entonces, llegado el caso, ¿no?, de si el trabajo presenta buenas condiciones, de ser elegidos para publicar en la revista. Bueno, eso por un lado. Y además estamos tratando de organizar el tema de ponencias, digamos, magistrales, charlas, además de estos seminarios, en estos tres ejes. Entonces, eso por un lado. Yo les voy a pasar ahora, les voy a ir pasando también por el chat, todas las informaciones. Después, otra cosa que también les voy a pasar, es un link sobre un curso que tenemos con Aladi, que es un curso de Derecho de Integración y Mecanismo de Solución de Controversias, Mercosur Aladi, que es un curso asincrónico, o sea que ustedes van a ver los videos grabados de profesores, tienen acceso a unas fichas, unas fichas de estudio, bastante, bueno, resumidas. El curso se pretende que sea más dinámico, y bueno, son videos cortos y fichas cortas, hay un proceso de evaluación también, y pueden tener acceso a un certificado, si completan el curso. Ese es un curso que, como les digo, utilizamos con la plataforma Aladi, y usamos el campus virtual de ellos, que ellos tienen un campus virtual, el Aladi, y bueno, trabajamos junto con ellos sobre este curso. Entonces, si ustedes pueden, tienen interés, lo bueno de este curso, es que lo pueden hacer en el tiempo que, bueno, respetando el tiempo que establece cada módulo, pero pueden manejar sus horarios. Pueden ver los videos cuando tienen tiempo, leer las fichas cuando tienen tiempo, hacer las evaluaciones cuando tengan tiempo, y entonces ustedes tienen más libertad en manejarse. Y después, hay otro curso, que en realidad este curso sí es, yo todo lo que les vengo diciendo es sin arancel, pero este curso sí es arancelado, que lo organiza el Instituto de Capacitación Aduanera, que empieza el 11 de septiembre, y tiene una duración de dos meses, y este sí es más, digamos, intensivo, tiene que ver con mecanismo de solución de controversias, no se va a hablar tanto de las opiniones consultivas, se va a abordar, digamos, muy por arriba, se va a focalizar más en el mecanismo en sí de solución de controversias, y va a ser también más práctico de analizar los laudos que ya fueron emitidos hasta ahora, y de ver bien, como acá no se pudo ver, digamos, porque este curso estaba focalizado solo en opiniones consultivas, cómo funciona el mecanismo de solución de controversias, y analizar los casos que ya fueron sometidos. Entonces ahora les voy pasando las tres propuestas que tenemos, para que ustedes las vayan viendo, si tienen interés, inscribirse. Como siempre, los micrófonos apagados, y por favor, accesen al Zoom con el nombre como se inscribieron, para poder tener el control de la asistencia. Bueno, vamos a empezar entonces con las presentaciones, y con, bueno, hoy va a ser la última clase, va a ser una clase más bien práctica, vamos a tener un solo profesor, que es Alejandro Perotti, que ya estuvo en la clase anterior, junto con Jorge Fernández Reyes. Vamos a hacerla en dos partes, va a ser un poco diferente a la dinámica que veníamos teniendo hace todas las clases, en esta vamos a hacer un corte para las preguntas, y después vamos a ver una segunda parte, en donde después va a haber otro corte para hacer las últimas, las preguntas finales, y pueden hacer preguntas, no solo sobre este tema específico, sino sobre todo el curso, algunas que les hayan quedado pendientes también. Bueno, Alejandro Perotti, vuelvo a presentarlo para aquellos que no presenciaron la clase anterior, es abogado por la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, máster en Derecho Comunitario, Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad Austral en Buenos Aires, y profesor titular de Derecho de la Integración de la Universidad Austral y de la Universidad Abierta Interamericana, y profesor de la misma disciplina en las universidades de Buenos Aires, UNTREF y Nacional de La Plata, en la Procuración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Ex-consultor jurídico de la Secretaría del Marco Sur, miembro del estudio Alay C. Torres Grisuela, abogados en Buenos Aires, miembro de número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, miembro correspondiente de la IAP, Instituto de Abogados de Brasil, coordinador de la Comisión de Juristas para la Integración Regional del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina, y miembro de CIDESI, Sociedad Internacional de Derecho Comunitario e Integración. Así que bueno, ahora los dejo con Alejandro. Bueno, Alejandro, todo tuyo a la mitad. Bueno, muchas gracias, Brenda, por la presentación. Voy a compartir un PowerPoint. Ya se está viendo, ¿no? Bien. Hoy vamos a hacer una clase bastante práctica. Trataremos de hablar de todo este temario, aunque sea resumidamente. Pero básicamente es desde el minuto uno hasta el minuto cero cómo plantear una opinión consultiva, de acuerdo a la instancia en la cual uno actúe, siempre desde la mirada de un abogado litigante, y para terminar, sobre una visión diferente sobre el efecto de la respuesta del Tribunal Permanente de Revisión y unas mini conclusiones. En primer lugar hay que tener en cuenta cuál es la finalidad de las opiniones consultivas. Ustedes tienen que tener en cuenta que el derecho del MERCOSUR está formado por más de 4.500 normas desde el Tratado de Asunción hasta la última directiva de la Comisión de Comercio que fue aprobada la semana pasada. Estamos hablando de 4.500 normas que versan sobre los más variados sectores de la vida del ciudadano. Cuestiones aduaneras, cuestiones comerciales, cuestiones que tienen que ver con la educación, cuestiones que tienen que ver con la cultura, etcétera, etcétera, transporte, etcétera, etcétera. Es decir, que es un derecho absolutamente heterogéneo en cuanto a los sectores o las disciplinas que abarcan. Eso hace que, o acomplejiza, entender cuál es el sentido y el alcance de esas 4.500 normas. Si a eso le sumamos que es un derecho bastante técnico y a su vez que en estas universidades hasta hace muy pocos años no enseñaban esta disciplina, vemos que tanto para el juez como para el abogado el abordaje, el entender, el comprender el derecho del Mercosur es algo complejo y complicado. A eso le sumamos, como bien dice Pierre Pescatore, uno de los más brillantes juristas que dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, decía él que el derecho comunitario es un derecho centralizado en su producción, es decir, su origen está dado por la actividad legiferante de determinados órganos, en el Mercosur los tres órganos que producen derechos son el Consejo, el Grupo y la Comisión, pero decía él, es descentralizado en su aplicación, es decir, quien aplica el derecho del Mercosur no es el Mercosur ni los órganos del Mercosur, sino que son los órganos nacionales, desde un juez de primera instancia hasta la Corte Suprema de Justicia respectiva, desde el presidente de la nación pasando por sus ministros secretarios hasta el último intendente del país, es decir, que hay una variedad absolutamente heterogénea de autoridades administrativas, legislativas y judiciales potencialmente aplicadoras de ese derecho. Entonces eso hace que, evidentemente, la necesidad de que esa norma única sea interpretada por toda esta gama, por todo este colectivo de autoridades, de una manera uniforme, no solo en un país, sino en todo el territorio integrado, sea una necesidad imperiosa. Piensen ustedes qué sería de nuestros países, cada uno desde la mirada de sus países, si no existiera una Corte Suprema, un Tribunal Supremo en cada país, que defina, en última instancia, cuál es la interpretación auténtica de la legislación nacional. Bueno, eso pasaría en el Mercosur si no existiera el TPR y el camino para llegar a lograr esa interpretación uniforme, que es básicamente la opinión consultiva. Entonces la opinión consultiva tiene como primer finalidad lograr que el derecho de Mercosur se interprete y aplique de manera uniforme por todas las autoridades que tienen competencia potencialmente para aplicar el derecho, en particular los órganos jurisdiccionales nacionales. Y como colorario de esto, la opinión consultiva logra consolidar jurídicamente al bloque. Pero yo creo que la finalidad principal, y esto me parece que tenemos que hacernos cargo los abogados y los jueces, la finalidad principal es, ¿y por qué digo finalidad principal? Porque altera la naturaleza jurídica del Instituto. La finalidad principal para aquel peticionante de la opinión consultiva ante un órgano jurisdiccional es ni más ni menos que el ejercicio de derechos humanos, de derechos fundamentales, que son la tutela judicial efectiva, el derecho de defensa, el derecho al juez predeterminado por la ley y el debido proceso. ¿Por qué digo que esto es fundamental? Pues bien, porque si estamos ejerciendo a través del pedido de una opinión consultiva esta serie de derechos humanos, la negativa a implementar esa petición de opinión consultiva, en el fondo está afectando un derecho humano. Por lo tanto, debe ser utilizada la negativa al planteamiento de la opinión consultiva con suma delicadeza y cuidado. ¿Cuál es el fundamento normativo que tiene la opinión consultiva? Y esto es importante cuando uno lo plantea al pedido de opinión consultiva en la demanda o en la contestación de demanda. El fundamento jurídico es de distintos tipos. En primer lugar, tenemos las normas del MERCOSUR que regulan la cuestión de la opinión consultiva, que básicamente son el artículo 3 del protocolo de Olivos, su reglamento, el reglamento del protocolo de Olivos, que es la decisión 522, la decisión 207, que es el reglamento de opinión consultiva solicitada por los órganos jurisdiccionales y nacionales. A su vez, de acuerdo a dónde va a litigar ese abogado, tenemos la acordada que cada Corte Suprema Nacional o enmienda regimental en el caso de Brasil ha dictado para el caso puntual de un juicio en ese país. A eso hay que sumarle el código procesal aplicable al juicio en el cual está actuando ese abogado. También el protocolo de Europreto que hace o que declara la obligatoriedad de toda la normativa del MERCOSUR y finalmente la constitución nacional de cada uno de nuestros países que garantiza a cada persona por el hecho de ser persona los derechos fundamentales que acabo de citar. Tutela judicial efectiva debido a procesos que fue determinado por la ley. Y a eso tenemos que sumarle también en tanto y en cuanto la opinión consultiva involucra derechos fundamentales la utilización de los tratados sobre derechos humanos que garantizan esta serie de derechos. Básicamente el principal es el Pacto de San José de Costa Rica en sus artículos 8 y 25 los cuales garantizan estos tipos de derechos pero ahí podemos sumarle otros tratados o instrumentos sobre derechos humanos. ¿Cuál es la hoja de ruta de una opinión consultiva? Aquí yo les diagramo la hoja de ruta el recorrido pero lo vamos a ir viendo paso a paso pero lo enuncio de forma resumida el minuto 1 es un proceso jurisdiccional en el marco del cual una de las partes solicita al juez o al órgano jurisdiccional la elevación de la opinión consultiva ese procedimiento ese juicio ese expediente tiene que tener un link tiene que estar vinculado a una norma del Mercosur a una obligación nacida en el ámbito del Mercosur es decir que el expediente tiene que tener una vinculación con el ordenamiento jurídico del Mercosur esa vinculación puede ser con una norma explícita una norma positiva o una norma implícita es decir una norma una obligación que surja implícito de la interpretación de la normativa del Mercosur es decir no es necesario que exista una norma positiva ¿ok? el juez de primera instancia estoy resumiendo y voy muy rápido independientemente después vamos a ir detallando cada una de estas etapas el juez de la causa eleva la opinión consultiva únicamente en el caso argentino esa elevación lo hace a través del superior tribunal de la causa en el resto de los países ese juez nacional ese órgano jurisdiccional nacional eleva la opinión consultiva a Asunción del Paraguay utilizando un correo oficial que es la Corte Suprema Nacional llega el TPR el TPR toma la opinión consultiva la deriva por 15 días al Grupo Mercado Común básicamente a las cancillerías de cada uno de los países las cuales opinan después veremos cuál es el valor de esta opinión el TPR decide en pleno es decir los cinco miembros del tribunal y desante el camino es decir lo remite al Superior Tribunal Nacional que fue el que le encaminó la opinión consultiva el Superior Tribunal Nacional lo dirige al juez que es el que originó el que petitionó formalmente la opinión consultiva y el juez debe aplicarla en el expediente eso es básicamente la hoja de ruta de la opinión consultiva ¿Quién solicita la opinión consultiva? en primer lugar la opinión consultiva puede tener su origen a pedido de parte es decir el actor o sea el demandante o puede ser también el demandado a contestar la demanda no está claro no está claro en la normativa la normativa no lo prohíbe tampoco habla del tema es decir hay una laguna normativa acá si un tercero interviniente es decir ni actor ni demandado puede pedir la opinión consultiva según la normativa del Mercosur la decisión 207 dice que el Ministerio Público puede pedir la opinión consultiva o sea si fuera un tercero Ministerio Público sí ahora bien una tercera parte cuatsubante podría llegar a pedir la opinión consultiva bueno eso está a discutir eso sería por ejemplo una típica opinión consultiva es decir que es el TPR el que defina si un tercero cuatsubante puede pedir una opinión consultiva hasta ahora no se ha planteado una práctica hay un caso próximo a plantearse en Brasil donde un tercero cuatsubante se ha presentado en el juicio todavía no le ha sido conferida la participación de tercero interviniente pero si se le reconociera por el tribunal brasileño ese tercero tiene pensado pedir opinión consultiva así que es un tema que en el futuro se va a definir pero está claro que el actor o el demandado puede impedirle al juez interviniente la elevación de la opinión consultiva el segundo sujeto que puede pedir la opinión consultiva es el propio órgano jurisdiccional interviniente el propio órgano judicial interviniente de oficio sin que nadie se lo pida puede entender que en la causa que tiene que sentenciar que tiene que definir cabe la remisión de una opinión consultiva en cuanto a órgano jurisdiccional nacional el concepto es amplio ni la norma nacional ni la normativa del Mercosur definen quienes son a texto expreso quienes caben dentro del concepto órgano jurisdiccional nacional el artículo 4 último párrafo de la decisión de los 207 dice que para pedir la opinión consultiva el trámite que es la causa eficiente de la opinión consultiva tiene que estar tramitando entre el poder judicial o ante instancias jurisdiccionales contenciosas administrativas es decir que en esta frase lo que está diciendo el Mercosur que la opinión consultiva no solamente la puede pedir un órgano de cada uno de los poderes judiciales sino también órganos extra poder judicial en tanto y en cuanto sean o tengan competencias contenciosas administrativas y sean jurisdiccionales en este sentido por ejemplo en Argentina cabe también dentro de los legitimados activos para pedir opinión consultiva además de los jueces del poder judicial el tribunal fiscal de la nación o el tribunal de la navegación y lo mismo cabe decir en Brasil en Brasil la CARFI el consejo que es una especie de tribunal fiscal brasileño que está fuera del poder judicial también tiene competencia para pedir la opinión consultiva en el caso uruguayo es el único caso donde la normativa del Mercosur específicamente define que un órgano no judicial o no parte del poder judicial puede pedir opinión consultiva que es el tribunal de lo contencioso administrativo de Uruguay Uruguay tiene un sistema de control de la legalidad administrativa basado en el sistema francés es decir el control de la administración no es parte del poder judicial sino que es parte de una jurisdicción aparte que es la del tribunal pero contencioso administrativo entonces todo órgano que tenga jurisdicción que esté dentro del poder judicial o estando fuera del poder judicial tenga competencia con decisión administrativa es competente para pedir la opinión consultiva es irrelevante es indiferente si el órgano es de primera o de última instancia también es independiente en el caso de los países como Argentina y Brasil que son federales si el órgano judicial pertenece a jurisdicción federal o a jurisdicción local es decir aplica derecho provincial o este o derecho local o sea que eso es indiferente en eso el Mercosur no 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 limita si es necesario que el que solicite la opinión consultiva el que defina que cuando y como sea el órgano que está sentado sobre el expediente el que tiene que sentenciar o solucionar el caso que que se ha planteado la controversia cuando se solicita la opinión consultiva en qué etapa procesal no está establecido en la normativa ni regional ni en la normativa del Mercosur en qué momento procesal se puede pedir la opinión consultiva si uno es conservador yo diría que el momento procesal para pedir la opinión consultiva es el primer escrito procesal que será en el caso del actor la demanda en el caso del demandado la contestación de demanda pero no es la última etapa esta es la primera y donde mejor uno podría plantearlo en Argentina nosotros utilizamos lo que se denomina la cláusula de reserva cada vez que un abogado hace una demanda independientemente de lo que demande siempre antes del petitorio colocamos un título que se llama reserva del caso federal es decir le digo al juez que si no me da la razón yo me reservo el derecho de apelar hasta la Corte Suprema porque el caso involucra cuestiones de índole constitucional ¿cómo es una cláusula? bueno un ejemplo es cuando yo solicito la opinión consultiva en la propia demanda es decir hago la demanda y en uno de los puntos luego de invocar normativa del Mercosur hago un título que dice solicita opinión consultiva y en el punto uno le digo al juez mire señor juez los países se reunieron en Olivos en tal fecha hicieron el tratado el protocolo de Olivos que fue aprobado en nuestro país por tal y par ley o tal o cual decreto legislativo en el caso de Brasil que fue ratificado que estaba vigente cuyo artículo 3 establece que el Consejo de Mercado Común puede establecer la opinión consultiva esto fue reglamentado por el reglamento del protocolo la decisión 502 que establece tal y tal cosa finalmente tenemos la decisión 207 que regula el trámite de opinión consultiva y en última instancia señor juez existe la acordada XXX dictada por la Corte Suprema de mi país o la enmienda regimental 4812 del STF de Brasil que regulamentaré es decir le pongo al juez cuál es la base normativa del pedido que voy a hacer a continuación luego hacer un poco de vínculo al juez decirle mire como usted vio en esta demanda se está demandando tal cosa hay normativa del Mercosur vinculada a la cuestión y en este sentido el hecho de que haya normativa del Mercosur vinculada a esta cuestión hace necesario que usted solicite una opinión consultiva para que el tribunal del Mercosur le defina el sentido y alcance correcto de la normativa que yo estoy invocando en tal sentido solicita a usted que encamine al TPR estas preguntas y le hago las preguntas que yo estimo pertinentes deben ser encaminadas al tribunal del Mercosur si se hace la opinión consultiva ya en la demanda obviamente esto tiene que estar en el petitorio al finalizar la demanda en el petitorio obviamente lo clásico uno nos tengamos presentada la demanda dos se haga lugar al pedido de opinión consultiva que obra en la demanda el término de previsión y último oportunamente me dé la razón y declaré la inconstitucionalidad de las normas en juego otro ejemplo si yo no quiero explayarme sobre la opinión consultiva es hacer en la propia demanda la reserva de pedir en el futuro la opinión consultiva entonces antes de hacer el petitorio coloco un título que diga reserva del pedido de opinión consultiva al TPR entonces coloco así mismo estando en juego la interpretación de las normativas del mercosur entre otras y tengo que citar todo lo que cité en la demanda que seguramente será el tratado de asunción de Cajón y las decisiones tal y cual del consejo de mercado común o del grupo mercado común las directivas de la comisión de comercio hago reserva señor juez de plantear en la etapa procesal oportuna o conveniente la solicitud de elevación de opinión consultiva del TPR en los términos del protocolo del IOS su reglamento la decisión 207 y la acordada XXX de la Corte Suprema Nacional o del Supremo Tribunal Federal en el caso de Brasil es decir este es otro modelo es mucho más simple porque lo único que hago es reservo anticipo al señor juez que algún día cuando yo lo considere conveniente voy a hacer el pedido de opinión consultiva y lo mismo esto tiene que estar reflejado esta segunda opción en el petitorio se tenga presentada la demanda se tenga por ofrecida la prueba y por realizada las reservas en el caso federal y en el caso argentino y la reserva de petición de opinión consultiva al TPR son las dos opciones desarrollo de opinión consultiva en la demanda o solamente hago reserva de pedirlo en el futuro también se puede pedir las etapas posteriores por ejemplo acá son ejemplos descritos cuando presento memorial de agravios o sea cuando yo obtengo una sentencia en primera instancia con la cual no estoy de acuerdo y apelo y el juez me concede la apelación luego tengo que presentar los fundamentos de esa apelación en Argentina le llamamos presentación del memorial de agravios bueno presento memorial de agravios estos son los títulos del escrito y solicita opinión consultiva al TPR es decir en la apelación le pide a la cámara que eleve una opinión consultiva o también si soy demandado cuando contesto el memorial de agravios de la contraria contesta memorial de agravios guión solicita opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión esto es bastante un formato argentino nosotros argentinos los abogados cuando presentamos escritos colocamos arriba de todo en grande un título para que el juez sepa de qué va el escrito esto no en todos los países del Mercosur se utiliza otro escrito otra etapa procesal en la cual puedo pedir opinión consultiva es cuando pierdo en segunda instancia y decido ir a la Corte Suprema o al Supremo Tribunal Federal y presento un recurso extraordinario es decir anterior juez de segunda instancia digo mire yo no estoy de acuerdo con su sentencia por lo tanto le solicito autorización que es básicamente presentar el recurso extraordinario para que usted me deje ir a la Corte Suprema entonces ahí en cuando el Tribunal de Apelaciones me da lugar yo presento el funda el recurso extraordinario y pido solicito opinión consultiva o cuando contesto el recurso extraordinario que presentó la contraria ahí también contesta el recurso extraordinario solicito opinión consultiva bien la única jurisprudencia que existe sobre un momento procesal donde ya es tarde para pedir una opinión consultiva es un fallo de la Corte Suprema Argentina el fallo imagen factory un fallo que tiene dos párrafos dos párrafos no más y básicamente en Argentina cuando uno presenta o sea cuando uno tiene la sentencia segunda instancia y quiere una instancia más presenta el recurso extraordinario para llegar a la Corte si el juez de la Cámara de Apelaciones rechaza darme la autorización si rechaza el recurso extraordinario para ir a la Corte yo tengo una instancia adicional que es presentarme directamente ante la Corte Suprema y presentar un recurso de queja por denegación del recurso extraordinario es algo excepcionalísimo en este caso Imagen Factory el actor básicamente era un embargo un argentino que había sido embargado por una deuda laboral por un juicio en Brasil al cual había sido condenada el pago de esa deuda la empresa de la cual era parte de esa Argentina el juez brasileño laboral trae un embargo y pidió ejecución del embargo en Argentina en la justicia laboral el argentino se opuso el juez de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar pedida por el juez brasileño el argentino apeló ante la Cámara la Cámara confirmó presentó recurso extraordinario la Cámara rechazó el embargado presentó queja ante la Corte Suprema y la Corte Suprema lo que dijo fue que el pedido de opinión consultiva era extemporáneo o sea que teóricamente en Argentina al menos en la última instancia etapa procesal para pedirle opinión consultiva sería la interposición del recurso extraordinario es decir cuando le pido cuando le digo al juez de segunda instancia no estoy de acuerdo con su sentencia permítame ir a la Corte Suprema es decir ya en queja sería extemporal cuál es el objeto de la opinión consultiva bueno aquí hay una una cuestión el artículo 4 del reglamento del protocolo de olivos es decir la decisión 522 dice establece ese artículo artículo 4 y el artículo 5 establece dos tipos de legitimados unos legitimados amplios o de primer orden y unos legitimados de segundo orden o clase B ¿por qué digo? porque el reglamento dice que cuando la opinión consultiva es pedida por los estados o por los órganos decisorios grupo consejo grupo y comisión la opinión consultiva puede abarcar cualquier cuestión jurídica vinculada al derecho al marco sur en cambio cuando lo hace un órgano jurisdiccional nacional y agrego yo nota al pie o el parlamento del marco sur esto se puede la opinión consultiva puede referirse exclusivamente a la interpretación del derecho del marco sur ustedes saben que si el legislador estableció diferentes redacciones es porque quiere darle distintos efectos a las normas que son diferentes en su redacción por lo tanto fue evidente que el legislador quiso establecer dos situaciones diferentes entonces parecería ser que los legitimados activos clase A aquellos que pueden consultar sobre cualquier cuestión jurídica cualquier cuestión jurídica es un giro lingüístico mucho más amplio que interpretación entonces cualquier cuestión jurídica podría involucrar interpretación y validez de la norma de marco sur en cambio cuando los jueces son los consultantes solamente pueden solicitar interpretación jurídica ahora bien ustedes saben que el derecho no es matemática y uno puede de alguna manera no digo jugar sino utilizar el lenguaje para tratar de decir lo que no puede decir entonces es evidente que un abogado no puede pedirle a un juez que un juez consulte al tribunal permanente de revisión que el tribunal le defina si supongamos la resolución del grupo mercado común 15 22 es o no válida porque supuestamente choca con tratado de asunción esa pregunta no va no camina eso es la validez ahora bien el juez o el abogado puede hacer la misma pregunta utilizando otras palabras ejemplo señor tribunal permanente de revisión pregunta 1 en el mercosur existe el principio de jerarquía normativa donde hay normas inferiores y normas superiores de acuerdo al artículo 41 del protocolo europeo que establece que las normas de mercosur las fuentes jurídicas de mercosur son 1 romano 2 romano 3 romano segundo si existe el principio de jerarquía normativa en el derecho de mercosur esto quiere decir que las normas del derecho derivado del mercosur deben respetar las normas de derecho originario pregunta 3 si la respuesta es positiva eso quiere decir señor tribunal de revisión que una norma derivada no puede contravenir una norma de derecho originario pregunta 4 si la respuesta es positiva señor tribunal de revisión en caso de que una norma de derecho derivado que es inferior a una norma de derecho originario conculque una norma de derecho derivado la consecuencia es que esa norma inferior debe ser inaplicada en el caso concreto fíjense es un razonamiento lógico en el cual yo en definitiva y al final del día sin utilizar la palabra validez yo logro que el tribunal permanente de revisión me defina cuál es la norma aplicable y cuál no todo esto ya es jurisprudencia del tribunal porque el tribunal de mercosur ya ha dicho en sus laudos en sus opiniones consultivas y en tres resoluciones resoluciones 1 2 y 3 del 2007 que existe un principio de jerarquía normativa en el mercosur donde las normas derivadas o pena de inaplicabilidad deben respetar las normas de derecho derivadas entonces el tema de que los jueces solamente puedan consultar sobre interpretación jurídica tiene que utilizarlo ustedes en el sentido amplio del concepto de interpretación jurídica qué actos pueden ser objeto de interpretación por parte del TPR en el marco de una opinión consultiva aquí tenemos que definir entre actos típicos y actos atípicos los actos típicos son esto es derecho introducción al derecho actos típicos son aquellos actos que están descriptos diferenciados en las normas el artículo 41 y los artículos 1, 34 y 39 del protocolo de Olivos hablan de tratado protocolo decisiones resoluciones y directivas son actos típicos es más el reglamento protocolo de Olivos y la decisión 207 dicen que el TPR en opinión consultiva puede interpretar tratado protocolo resoluciones decisiones y directivas ahora bien hay otros actos que son atípicos que no están definidos o descriptos en la normativa pero sí están permitidos por ejemplo la decisión de los cancilleres o de los presidentes que suspenden a un país en el Mercosur por violación del orden democrático o la decisión que levanta la suspensión o por ejemplo los actos del parlamento del Mercosur como por ejemplo el reglamento interno del parlamento del Mercosur las declaraciones del parlamento del Mercosur las disposiciones del parlamento del Mercosur pues bien estos actos que son atípicos y que tienen su causa eficiente en una norma de derecho originario también pueden ser objeto de la opinión consultiva y ese límite que establece el reglamento del protocolo de olivos que los dejaría fuera deviene inaplicable ¿por qué? porque los actos atípicos tienen su causa eficiente en una norma superior que son el protocolo USOA y en el caso de las decisiones sobre suspensión de un país por ciberlón democrático o el protocolo constitutivo del parlamento del Mercosur que son normas que tienen una preponderancia y una jerarquía superior al reglamento del protocolo de olivos ¿qué y quién decide sobre la opinión consultiva? primero recuerden que vimos que uno puede pedir en la demanda de la opinión consultiva y desarrollarla con las preguntas la segunda opción era reservarse el derecho en el futuro de pedirle al juez que le dé la opinión consultiva si yo me reservé el derecho de hacerlo en el futuro es decir si no hice el desarrollo de la demanda en la demanda de la opinión consultiva tengo que presentar en un momento procesal que yo debo definir como abogado por lo general es cuando la causa está avanzada un escrito que diga solicita se eleve opinión consultiva al tribunal proponente de revisión entonces le digo al juez mire de conformidad con lo que la reserva que coloqué en la demanda punto tantito y tanto solicito a vuestra señoría se eleve la opinión consultiva en la siguiente externa y ahí tengo que hacer lo mismo que hubiera hecho en la demanda hablar del protocolo de olivos del reglamento del protocolo de olivos de la decisión 207 de la acordada respectiva de la vinculación que hay entre la causa la normativa del mercosurio y la necesidad de interpretar las normas es decir convencerlo al juez opción 2 si yo solicité la opinión consultiva en la demanda dice todo el desarrollo tengo que presentar un escrito diciéndole al juez solicito señor juez se nos intruya a que presentemos el escrito propiamente dicho de solicitud de la opinión consultiva a confronte ¿qué significa confronte? como usted bien sabe todo acto que emana del juez a pedido de parte no lo va a redactar el juez sino que la parte tiene que hacer un borrador en Argentina le llamamos a confronte se somete ese escrito al juez para que el juez lo corrija porque como va a ser un escrito suyo es decir un escrito firmado por el juez el juez tiene que corregir el borrador entonces se llama en Argentina a confronte entonces yo tengo que presentar un escrito de conformidad con lo que solicitó en la demanda vengo ahora a que usted nos intruya nos ordene señor juez a que presentemos el escrito de elevación de opinión consultiva al TPR a confronte es decir a su corrección una vez que el juez dice ok la parte deberá elevar el escrito de opinión consultiva tengo que presentar un escrito que dice se presenta a confronte el pedido de opinión consultiva al tribunal permanente de la revisión el escrito a confronte es un escrito que yo tengo que hacerlo como abogado pero pensando que lo va a firmar el juez porque es el juez el que firma el pedido de opinión consultiva la opinión consultiva es un acto jurisdiccional que la parte puede pedir pero el que lo firma el que define cuándo cómo y qué es el juez no es un acto de la parte entonces hay que hacerlo pensando en cómo pensaría el juez el escrito confronte tiene que tener bueno una especie de oficio en el caso argentino al superior tribunal que es al cual se va a dirigir el juez de primera instancia si el pedido se hace en primera instancia para que eleve el pedido a asunción del paraguayo entonces en el caso argentino es el juez de primera instancia al superior tribunal de la causa un oficio en la causa tal este juez tal en los términos de tal artículo luego a continuación de ese oficio otro oficio que es básicamente el oficio al TPR insisto todo esto pensando que es el juez el que lo redale y usted señor es miembro del tribunal de revisión tengo la deuda de crimen usted como juez federal o como cámara lo que sea en los autos caratulados tal y cual que tramitan ante tal juzgado cito en tal lado de tal ciudad esta petición se realiza en los términos de los artículos tales y cuales de tales normas del MERCOSUR y luego vienen los datos de identificación que están exigidos por la normativa del MERCOSUR y por las acordadas primero la caráctura del expediente tengan en cuenta ustedes que la opinión consultiva no va con una copia del expediente o sea el TPR va a interpretar la normativa de acuerdo a lo que usted le ponga en el oficio entonces cuanto más específicos seamos mejor pero ojo no puede ser una transcripción de la demanda porque acuérdense que es el juez el que firma la opinión consultiva entonces el juez no puede tomar partido ¿ok? entonces identificación del tribunal exposición de los motivos de que por qué se pide la opinión consultiva porque las normas no son claras bla 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 un relato claro de los hechos bastante objetivo es decir fulanito de tal en su carácter de tal importa tal producto y tuvo este problema es decir decirle al TPR mire este es el cuadro fáctico para que usted entienda en el marco de qué usted tiene que interpretar estas normas luego colocar las normas que uno quiere que se interprete pero no solamente la norma o sea el protocolo de Europreto no no protocolo de Europreto y definir qué artículos quiero que se interprete identificarle bien cuáles son las normativas que yo quiero que se interprete y finalmente la opinión consultiva en cuanto a las preguntas es decir por ejemplo en la actualidad a tenor de los artículos cuatro incisas tanto de tal norma puede un estado establecer tal cosa entonces las preguntas son las normas que yo les identifiqué arriba las que están en azul dentro de preguntas entonces primero le digo al TPR estas son las normas que quiero que me interprete y cómo quiero que me las interprete o en qué sentido en el sentido de las preguntas Alejandro no sé si como si ya tenés divididas las partes perfecto perfecto si querés si hay alguna pregunta claro por tiempo ya estaríamos bueno decime si hay alguna pregunta hay una pero fue hecha en el transcurso de donde venías hablando y ahora ya perdí el hilo de pero yo les pregunto ahora si ellos quieren hacer alguna pregunta o podemos abrir el micrófono y que pregunten o por el chat también alguna cosa damos cinco minutos por el chat yo sigo hablando y en cinco minutos me parás y si hay la respondemos ¿te parece? dale dale bien entonces para resumir contenido de la opinión consultiva proyecto de la opinión consultiva a confronte del juez ese proyecto a confronte debe tener el proyecto de oficio del juez al superior tribunal de la causa en Argentina o a la corte suprema en los demás países y a su vez también el oficio del juez que tiene la causa al TPR la identificación de la causa del juzgado un resumen de los hechos las normas que se quieren interpretar por qué se pide la opinión consultiva y las preguntas propiamente dichas es absolutamente importante las preguntas de la opinión consultiva la decisión de si se eleva o no es del juez hay un fallo muy bueno de la Cámara Nacional en los Contenciosos Administrativos Federal del 21 de noviembre del año 19 que me permite a ustedes transcribir íntegro porque me parece que da en el meollo de la cuestión y dice la Cámara confirmando la opinión consultiva de primera instancia según se desprende de la letra y el alcance de las normas aplicables como así también del espíritu y sentido del mecanismo es decir de la opinión consultiva la decisión sobre la pertinencia o no es decir hay que elevar o no hay que elevar de la solicitud de opinión consultiva como a su vez el contenido de la misma es decir que se va a preguntar al TPR es voluntad soberana del juez de la causa ¿por qué? dice la Cámara porque es el juez quien conociendo el expediente y las argumentaciones de las partes debe decidir si resulta adecuado para el desarrollo de la causa como así también para la interpretación uniforme del derecho regional el elevar o no una opinión consultiva al TPR insisto la parte esto es como decir el hombre propone y Dios dispone bueno la parte propone y el juez dispone si el juez dispone que sí o dispone que no en ambos casos eso es apelable es decir si el juez dice si alugar la opinión consultiva la contraparte puede apelar si el juez dice no alugar la opinión consultiva el peticionante puede apelar y esto puede pasar a segunda instancia todo es apelable obviamente si el juez rechaza el pedido de opinión consultiva debe hacerlo de forma fundada ¿por qué? porque en el fondo nos está limitando restringiendo el ejercicio de derechos fundamentales con rango constitucional tutela judicial efectiva debido proceso defensa en juicio y juez predeterminado por la ley es importantísimo es importantísimo que el escrito el oficio de opinión consultiva tenga preguntas las preguntas siempre las va a proponer la parte que las pide ¿cuáles son las mejores opiniones consultivas? aquellas que tienen muchas preguntas obviamente esto es más trabajo por el abogado la mejor opinión consultiva es aquella opinión consultiva que yo traduzco en preguntas lo que digo en la demanda o lo que digo en la contestación y siempre la pregunta 2 debe derivarse de la respuesta a la pregunta 1 la pregunta 3 derivarse de la respuesta a la pregunta 2 y así sucesivamente tiene que haber un encadenamiento lógico cuanto más preguntas y más específicas son las preguntas menos escaparate le doy al TPR para que me esquive lo que yo quiero saber acá hay una relación proporcional a menor cantidad de preguntas mayor generalidad en la pregunta mayor posibilidad de que el TPR me dé una respuesta que no me sirva la mejor pregunta es para deducir un ejemplo burdo es ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? yo sé que el caballo es blanco pero yo lo que necesito es que me lo diga el tribunal permanente de revisión entonces no hay preguntas obvias hay preguntas necesarias una opinión consultiva puede tener una pregunta o 25 preguntas es preferible que el abogado haga 25 preguntas y el juez diga esta no esta no hacer una sola pregunta genérica que el tribunal del Mercosur tenga demasiado campo de acción por ejemplo la primera opinión consultiva que se hizo en Argentina la parte pidió que la Corte Suprema haga seis preguntas y la Corte hizo una sola esa sola en realidad involucraba todo lo que dieron las seis pero era preferible para la parte hacer preguntas específicas para que el tribunal tenga que decir sí o no las mejores preguntas son aquellas que sean la pregunta o la respuesta aquella pregunta que yo saco los signos de pregunta y me quedan la respuesta ¿hay alguna pregunta? Sí, tenemos una ¿puede explicar mejor la revisión corrección que el juez debe hacer de la petición presentada por el abogado solicitando el direccionamiento de la opinión consultiva? Bien cuando yo hice el pedido de opinión consultiva en la demanda en algún momento del juicio le tengo que decir al juez mire señor juez por favor instruyame ordéneme que le presente a usted el borrador de opinión consultiva es decir el escrito que usted deberá firmar y enviarlo al tribunal permanente de revisión entonces el abogado debe presentar a confronte es decir un escrito como si fuera hecho conjugando los verbos y escribiendo como si fuera el juez porque es el juez el que se dirige al TPR esto se presenta en tribunales la gente se llama confronte y el secretario del tribunal corregirá tachará párrafos tachará preguntas y le dirá al abogado bueno revisado a confronte el escrito de opinión consultiva retire la parte de las observaciones entonces el juez corrige eso se lo da al abogado y el abogado deberá hacer las correcciones pertinentes presentarlo de vuelta y si el juez da el ok queda congelado el pedido y ahí el juez lo firma y lo manda al TPR pero el juez puede corregir cualquier parte del pedido de opinión consultiva porque es él el que firma es él el responsable entonces cuando uno hace la opinión consultiva por ejemplo esto es muy delicado y cuando tiene que diagramar el cuadro fáctico hay que tener cuidado de no poner cosas que direccionen en el sentido de la demanda o de la contestación hay que ser bastante imparciales porque es el juez el que lo va a firmar entonces muchas veces uno el abogado por defecto profesional quiere poner en el cuadro fáctico de tal manera los hechos para convencer implícitamente al TPR de que tenemos razón bueno eso el juez no lo va a comprar porque ahí ya estaría adelantando juicio entonces hay que ser en eso lo más escéptico posible es decir fulanito de tal demandó a tal por tales motivos invocó tales normas del MERCOSUR considerando tal cosa la contraparte dijo tal otra y así fue trabada la luz hay que hacer algo bastante objetivo en las preguntas sí uno puede uno puede en las preguntas deslizar alguna orientación que ella tenga en la demanda ok obviamente la contraparte se va a oponer a esas preguntas pero será el juez el que va a definir quién en definitiva qué preguntas van pero el juez puede corregir cualquier cosa ¿por qué? porque es un escrito del juez ¿alguna otra pregunta Brenda? sí una duda práctica la opinión consultiva es enviada al TPR por el órgano supremo del país de origen y la respuesta también será enviada al órgano superior o a las partes o al juez de origen o a todos esto recuerden ustedes que la opinión consultiva es un procedimiento entre órganos jurisdiccionales exclusivamente el órgano jurisdiccional que tiene nacional que tiene que emitir el fallo y el TPR no hay ninguna otra interferencia ni las cancillerías ni las partes ni el ministerio de justicia nadie entonces esto es todo un canal de juez tu juez entonces el juez de primera instancia lo eleva por oficio en el caso argentino por ejemplo o brasileño electrónico a la corte suprema la corte suprema puede optar por imprimirlo y mandarlo en papel al tribunal por el correo que utilice o podrá utilizar algún mail institucional llega al TPR el TPR define la cuestión y se desende al mismo camino TPR lo manda la corte suprema del cual provino el escrito la corte suprema lo manda directamente al juez de primera instancia y es el juez de primera instancia hay que socializar esto con las partes las partes no pueden ni comunicarse con el TPR ni presentar ningún escrito en el TPR bueno exacto dice pero entonces el juez puede agregar o eliminar preguntas realizadas por la parte en su escrito absolutamente recuerden recuerden que el que dice qué se pregunta cómo se pregunta y cuándo se pregunta es el juez el juez el que propone es el abogado pero el que dispone es el juez como yo le dije en la clase pasada hubo causas donde el abogado hizo 18 preguntas y el juez tachó las últimas 3 dijo no esto no me interesa esto no quiero saber punto si a usted no le gusta lo que dice el juez puede apelar pero es el juez el que define ¿entendá? sí después hay otra dice en el caso hipotético que se inicie un procedimiento de opinión consultiva luego las partes resuelvan entre ellos o desistan si bien teóricamente se da sustracción de la causa si se tratase de un tema de derechos humanos ¿el juez de oficio pudiese continuar la interpretación de la norma? no 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 porque a ver el sustracto es decir la jurisdicción de cualquier juez en cualquiera de los cuatro países es un conflicto de intereses entre dos partes si el juicio termina si no hay un conflicto de intereses el juez no puede actuar de oficio entonces si cae el expediente cae la opinión consultiva diferente era el caso de que desistan de la opinión consultiva ¿no? que se había hablado en la clase pasada supónganse que la parte pide opinión consultiva la contraparte se opone el juez hace el gol de la opinión consultiva y el juez decide la opinión consultiva por más que las partes después vengan y digan mire señor juez me arrepiento me equivoqué no quiero saber nada del TPR no quiero saber nada de la opinión consultiva ya es tarde el juez no puede revisar su sentencia la elevación de una opinión consultiva es una sentencia judicial que solamente puede ser revocada por un tribunal superior ok entonces que la parte venga y desista es irrelevante insisto a pesar de que en la práctica a mi modo de ver grosso error en Argentina los tribunales han aceptado eso porque insisto la opinión consultiva no es una prueba de disposición de las partes es una prueba que las partes es algo sui generis que las partes proponen y el juez decide una vez que el juez decide se escapa del ámbito de disposición de las partes bueno bien por el momento si quieres seguir bien perfecto una vez esto es importante esto es sumamente importante vamos a poner un caso concreto el caso concreto puede ser supóngase que yo soy abogado de un un brasileño que trabajó en Argentina que trabajó en Uruguay y quiere jubilarse en Argentina hay un acuerdo de seguridad social del Mercosur que establece que el ciudadano de un país del Mercosur puede aportar en todos los países y después puede decidir o definir donde jubilarse entonces supongase que yo no trabajé en Argentina pero trabajé en Paraguay Uruguay Brasil después puede venir a Argentina y jubilarme y decirle a la ANSES de Argentina mire usted arréglese con las ANSES de los demás países pero a mí me pagan la jubilación acá tengo la prueba de que yo aporté de acuerdo a los mínimos necesarios supóngase que la seguridad social argentina no me hace al lugar yo contrato a un abogado hago un juicio sobre jubilaciones ante la jurisdicción de la seguridad social ok pido al juez su opinión consultiva el juez se hace al lugar las normas del MERCOSUR dicen que el juez nacional debe elevar la opinión consultiva y si quiere si el juez quiere puede adicionar a la opinión consultiva las consideraciones escritas de las partes es decir cada parte puede decirle al juez mire antes de elevarla anexe mis consideraciones sobre la opinión consultiva que básicamente ¿qué son esas consideraciones? es cada parte se coloca en juez del TPR y dice bueno si yo fuera usted señor TPR la pregunta 1 respondo tal cosa la pregunta 2 tal cosa obviamente el actor va a decir tengo razón y el demandado va a decir esta norma es inaplicable bla 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 las normas del MERCOSUR dicen que el juez puede elevar las consideraciones observaciones escritas ok no es obligatorio para el juez pero fíjense el caso llega supongamos que yo pido que el juez una vez que decidió qué pregunta van a ir me dé un plazo razonable para acercarle mis observaciones para que el juez la mande con la opinión consultiva supongamos que el juez me dice no porque la normativa de MERCOSUR no establece la obligación de hacerlo llega al TPR la opinión consultiva el TPR gira al Grupo Mercado Común las coordinaciones nacionales del Grupo Mercado Común entre nosotros las cancillerías llega la cancillería argentina qué va a hacer la consejería le llama el canciller lo llama al abogado de la cancillería dice mira llegó esto el TPR qué contestamos lo primero que va a hacer la consejería legal de la Argentina para seguir con el ejemplo es como seguramente la cancillería no tiene expertise en jubilaciones en derecho jubilatorio agarrar el teléfono y hablar con la ANSES y con quién va a terminar hablando con el abogado del Estado argentino demandado el abogado de la ANSES el abogado de la ANSES seguramente le va a decir a la cancillería mira responde esto 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 y esto entonces quiere decir que el TPR va a terminar escuchando a una de las partes ¿y la otra parte? ¿y mi derecho de estar frente al juez mi día frente al juez ¿dónde queda? entonces cuando el juicio es contra una autoridad estatal yo le tengo que decir al juez mire señor juez antes de elevar la opinión consultiva solicita usted que me dé un plazo razonable para elaborar mis observaciones escritas a las preguntas y elevele a usted so pena de que si usted no lo hace eso es inconstitucional porque violaría el derecho de defensa en juicio ¿por qué? y ahí le tengo que decir porque cuando el pedido llegue al TPR el TPR consulta a las cancillerías y la cancillería argentina que va a consultar a la contraparte que yo estoy aquí demandando entonces cuando los juicios son contra el Estado esa facultad que la normativa del Mercosur le da al juez de elevar o no las observaciones escritas de las partes se transforma en una obligación so pena de volverse inconstitucional por violación del derecho de defensa bien déjenme volver un segundo vamos a algunos ejemplos de preguntas preguntas tienen que ser sumamente específicas estas son preguntas que se le hizo a la Corte Suprema con respecto a los derechos de exportaciones una empresa que exportó productos a otro país del Mercosur cuando exportó la aduana le cobró derechos de exportación la empresa le pidió al juez que haga estas preguntas al TPR los derechos de exportación entendidos como tributos aduaneros percibidos por un Estado parte Argentina con motivo del paso por aduana de mercadería originaria de dicho Estado parte destinado a su exportación a otro Estado parte Brasil Paraguay Uruguay caben dentro del concepto de derechos aduaneros contenidos en el artículo 1 del Tratado de Función y en consecuencia su eliminación o prohibición de implantación luego de la entrada en vigor del Tratado de Función viene imperativamente exigida por dicha disposición eso lo que tiene que responder el TPR segundo la definición contenida en el artículo 2 inciso A del anexo 1 del Tratado de Función según la cual se entenderá por gravamen los derechos aduaneros bla 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 abarca un tributo como el mencionado en la cuestión 1 3 las normas del Mercosur sobre libre circulación de mercaderías en particular el Tratado de Función su anexo 1 sobre programas de decisión comercial y demás disposiciones eventualmente aplicables así como la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Revisión permiten a un Estado parte aplicar y o implementar luego de entrar en vigencia del Tratado de Función de forma unilateral un tributo como el mencionado en el artículo en la cuestión 1 otro ejemplo de preguntas esto era la pregunta sobre que vino que se planteó en el caso del exhorto que vino de Brasil para trabajar una medida cautelar sobre un argentino que tenía que fue condenado su empresa en Brasil al pago de deudas laborales lo que sucedió en el fondo fue que el argentino no había sido demandado en Brasil ni notificado ni del juicio ni del embargo porque la demandada era la empresa de la cual era parte según la legislación brasileña cuando los bienes de la empresa no son suficientes para ser frente a las cargas laborales el juez puede correr el velo de la personalidad y aplicar la condena pecuniaria directamente sobre los socios de la empresa entonces en este caso el argentino que era parte de esa empresa no había sido ni demandado ni notificado y le llegó y un día para el otro su empresa quedó embargada el protocolo de europreto 2 que sobre medidas cautelares establece dentro de las causales de no ejecución de un exhorto proveniente de otro país por ejemplo los supuestos en el que el sujeto afectado por el exhorto por el embargo no ha sido notificado es decir hay que garantizarle a la persona embargada el derecho de defensa entonces el actor el argentino que había sido objeto de este embargo por parte de un exhorto de Brasil pidió a la Corte Suprema que haga estas preguntas por ejemplo ¿resulta compatible con los protocolos de las leñas y de medidas cautelares la legislación o el acto a un judicial de un estado parte que permite a través de una acción judicial la extensión de la responsabilidad patrimonial laboral de una sociedad a sus socios por el solo hecho de serlo y sin ser socios administradores de forma automática y sin que estos sean partes o demandados o notificados o citados y residiendo estos en un estado parte diferente todo ello a los fines de un exhorto para la traba de una medida cautelar en el estado parte de residencia de los socios y posterior ejecución de la misma según los artículos 20 bueno ahí tienen las preguntas básicamente lo que se preguntaba es si viola o no el derecho del Mercosur el hecho de que se traba un embargo sobre una persona a la cual no fue reconocido el derecho de defensa porque no ha sido notificado de ese juicio en su contra otro ejemplo de preguntas esto es un ejemplo de preguntas que se utiliza mucho en Europa cuando el abogado no sabe específicamente cuáles son las normas derivadas del Mercosur porque yo puedo conocer el tratado de Asunción pero seguramente no voy a conocer el resto de 4300 normas entonces cuando yo no sé bien si hay una norma sobre no sé libre circulación de bolsas de cebolla de acuerdo al peso neto etcétera etcétera lo que yo puedo hacer es hacer una pregunta genérica para que sea el tribunal del Mercosur el que me busque de alguna manera la asolación normativa preguntas típico podrían ser esto se utiliza mucho en Europa una norma nacional que establece tales condiciones en relación a supuesto factículo del caso resulta compatible con las normas del tratado de asunción y demás disposiciones del derecho del Mercosur supongas una norma que diga puedo importar cebolla solamente fraccionada en bolsas de 25 kilos otro el estado actual del derecho del Mercosur permite a un estado parte adoptar una norma interna en materia de etiquetado de productos que determine ejemplo típico en Brasil que los productos cosméticos deben tener la traducción de la composición química siempre que esté traducido al portugués eso es cuando el caso es contra un estado cuando se trata de mi duda cuando el juicio es en torno a una norma del Mercosur que viola otra norma del Mercosur porque así como pasa en derecho nacional que el congreso dicta una ley o el presidente dicta un decreto que después encontramos que es contrario a la constitución también pasa en el Mercosur como toda generación humana que a veces el consejo mercado común o el grupo mercado común pueden dictar normas que choquen con el tratado de asunción o con otras normas superiores un ejemplo típico de preguntas en ese sentido es si la decisión del consejo de mercado común número tal o la resolución tal y cual o la directiva tal que establece tales y tales cosas en condiciones RRR es válida o es inaplicable con relación al tratado de asunción el protocolo duro preto y demás disposiciones que establecen tal otra después esta es una pregunta con la cual yo siempre termino los pedidos de opinión consultiva cuya respuesta la vamos a ver al final es básicamente que me diga el TPR cuál es el valor que tiene su respuesta el artículo 12 del reglamento del protocolo de olivo establece la no obligatoriedad de la respuesta del tribunal permanente de revisión ¿es compatible con los artículos 9, 15, 20, 42 y 38 del protocolo de euro preto y los considerandos y el artículo 2 del protocolo de olivos si la respuesta es negativa el artículo 12 del reglamento del protocolo de olivos en tanto decisión del consejo mercado común en virtud del artículo perdón ahí es 41 no es 40 resulta de jerarquía inferior a los protocolos de euro preto y olivos y por ello de bien inaplicable estas fueron preguntas que se le hizo que un juez consideró pertinentes pero como les conté yo en la clase pasada después se retiró la demanda ¿qué formato procesal debe revestir la demanda? no está regulado ni en las acordadas nacionales ni en la normativa del marco sur puede ser una sentencia puede ser una resolución judicial puede ser un auto o cualquier otro acto procesal es más aquí el principio es la falta de formalismo el informalismo procesal es decir el juez puede echar mano a cualquier herramienta procesal que le permita el derecho procesal nacional hay que tener en cuenta que la normativa del marco sur no regula al detalle todos los vericuetos o posibilidades procesales de una opinión consultiva la reglamentación del marco sur es mínima en subsidio siempre cabe aplicar toda la normativa procesal del derecho del estado en el cual se desarrolla el juicio el derecho procesal puro y duro nacional es decir el contenido de la normativa del marco sur es básico y mínimo en lo no previsto en la normativa del marco sur cabe aplicar la normativa procesal aplicable a ese juicio siempre y cuando esa aplicación sea obviamente compatible con la normativa del marco sur aquí hay un llamado de atención para el tribunal permanente de revisión así como los jueces no deben ser formalistas al pedir la opinión consultiva el tribunal permanente de revisión y en esto debe aprender me parece a mí el tribunal permanente de revisión la enseñanza que nos deja el tribunal europeo debe ser muy flexible a la hora de interpretar las opiniones consultivas que le presentan los jueces nacionales es decir el TPR es un colaborador de los tribunales nacionales por lo tanto el TPR tiene que comprender que es ajeno a la práctica procesal de los órganos jurisdiccionales nacionales no solo el instrumento o el mecanismo de la opinión consultiva sino también el planteamiento la instrumentación de la opinión consultiva entonces el TPR muchas veces lo aconsejable es que el TPR ante cualquier duda que tenga sea muy flexible a interpretar o a encarar el pedido del juez y si tiene alguna duda que el TPR repregunte al juez si tiene si el juez nacional le puede precisar las preguntas que desea esto lo digo por la respuesta que dio el TPR a los dos pedidos opiniones consultivas de los jueces uruguayos que fue a mi modesto modo de ver muy excesivamente formalista bien vamos a un tema creo yo interesante ya les adelanto que lo que voy a exponerle ahora es una opinión absolutamente minoritaria la la casi unanimidad de la doctrina piensa de forma diferente el tema es qué valor tienen las opiniones consultivas y aquí hay varias normas que se entrecruzan y juegan el protocolo de Olivos en su artículo 3 ustedes tienen que partir de la base que el derecho del Mercosur se divide en dos grandes grupos de normas es el derecho originario y el derecho derivado el derecho originario tienen que verlo si ustedes quieren traducirlo al derecho nacional como si fuera la constitución no digo que el derecho del Mercosur originario tenga rango constitucional nada más alejado de mi intención lo que quiero decir es que si ustedes tienen que hacer un parangón entre el derecho originario del Mercosur y el derecho derivado del Mercosur el originario sería el derecho que está en la cúspide del sistema tendría la misma posición en términos domésticos que tiene la constitución ese cúmulo de normas que están en el vértice de la pirámide kelseniana y que le dan causa eficiente y validez al resto del ordenamiento y eso elabora una relación de jerarquía entre siguiendo con los términos del derecho interno una relación de jerarquía y de validez entre la constitución las leyes los decretos etc entonces los decretos las leyes son válidos en tanto y en cuanto respeten las disposiciones de la constitución del país la consecuencia lógica es que una ley que disponga un decreto o una resolución o una disposición que disponga en forma contraria a la constitución obviamente es inconstitucional y de bien inaplicable lo mismo lo mismo pasa en el Mercosur existe un número de normas que no están absolutamente identificadas en el Mercosur que son las normas del derecho originario que son algunos protocolos y un solo tratado en el Mercosur hay un solo tratado que es el tratado de asunción hay una nota al pie para aquellos que son provienen de derecho internacional ustedes saben que según la convención de Viena no hay diferenciación entre tratado protocolo constitución carta memorándum son un tratado en la Comisión de Viena es todo acuerdo de voluntades entre dos estados o entre un estado y un organismo internacional hecho en forma escrita se establece derecho y obligación eso es un tratado es muy amplia la 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 definición de todas maneras la doctrina nombra a los protocolos como aquellos actos que son posteriores a un tratado o sea nunca puede por lo general no hay un protocolo sino hay un tratado previo pero ambos tienen la misma jerarquía bueno en el Mercosur hay un solo protocolo un solo tratado que es el tratado de asunción y las normas que tiene la entidad para modificarlo que tiene la misma jerarquía se denominan protocolos pero no todos los protocolos porque hay una debemos estar en 60 protocolos en el Mercosur hay determinados protocolos que tienen la jerarquía igualitaria al tratado de asunción esas normas son las que conforman el derecho original que son básicamente con nombre y apellido el tratado de asunción el protocolo de ouro preto el protocolo de olivos el protocolo del parlamento del Mercosur el protocolo de asunción sobre promoción y protección de los derechos humanos el protocolo de usuaria sobre candado democrático y los protocolos que admiten nuevos estados al Mercosur el protocolo de adhesión de Venezuela y el protocolo de adhesión de Bolivia en el Mercosur lamentablemente a veces se han aprobado estos protocolos que son parte del derecho originario como decisiones o a través de decisión y a veces a veces no sin ir más lejos el protocolo de Brasilia que modificó el tratado de asunción en materia de resolución de controversia fue aprobado por una decisión sin embargo el protocolo de olivos que dejó sin efecto el protocolo de Brasilia no fue objeto de una decisión son algunas desproligidades que tiene el proceso legislativo del Mercosur pero bueno el derecho originario es este cúmulo de 10 normas del Mercosur tratado más estos protocolos que están en la cúspide del sistema y que le dan validez a todo el resto de las 4.000 casi 500 normas que hacen parte del derecho del Mercosur el derecho derivado es este derecho de segundo rango es básicamente el producto de la actividad legisferante de los órganos es decir el protocolo europeo crea órganos y a esos órganos le confiere facultad de legislar de crear normas es así que el Consejo Mercado Común esto está en el artículo 41 el protocolo de Europreto más el artículo 34 y 39 y 1 del protocolo de Olivos el Consejo Mercado Común dicta decisiones el grupo Mercado Común resoluciones y la comisión de comercio directiva entonces volviendo al tema el protocolo de Olivos establece que es decir norma de derecho originario el Consejo Mercado Común podrá establecer opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión definiendo el alcance y los procedimientos de las opiniones consultivas y obviamente el Consejo Mercado Común utilizó esta competencia legiferante que le da el artículo 3 y estableció las opiniones consultivas en el reglamento del protocolo de Olivos y en la decisión 207 ahora bien esa facultad que tiene el Consejo Mercado Común de reglamentar institutos que están en el derecho originario así como pasa a nivel nacional los congresos nacionales pueden reglamentar derechos a través de leyes que están establecidas en la constitución pero nuestras constituciones establecen que esa facultad reglamentaria de los congresos no es ilimitada sino que esa facultad reglamentaria no puede afectar el espíritu y el derecho que se intenta reglamentar que es el principio de razonabilidad de allí a que haya leyes que la justicia después declara inconstitucionales ¿por qué? porque el congreso se ha extralimitado en su poder de reglamentación el mismo efecto o defecto pueden tener también las normas del Mercosur es decir el Consejo Mercado Común no tiene carta blanca y sin límite para reglamentar de cualquier manera los institutos que el protocolo de Olivos le confiere facultad reglamentaria al reglamentar la opinión consultiva el Consejo de Mercado Común como ustedes saben en el artículo 12 del reglamento de protocolo de Olivos insisto decisión del Consejo de Mercado Común específicamente dice que las opiniones consultivas emitidas por el TPR no serán vinculantes ni obligatorias más allá del error sintáctico que tiene la redacción porque hay doble negatividad no hay nada vinculante que no sea obligatorio ni a la inversa más allá de eso está clarísimo que el legislador derivado quiso alejar o aumentar cualquier efecto obligatorio a la respuesta del Tribunal de Revisión pues bien el Consejo de Mercado Común cuando reglamentó esto debió tener en cuenta el contexto y los límites que el protocolo de Olivos le daba y estos límites están en los considerandos del protocolo de Olivos en el protocolo de Olivos los países insisto norma de derecho originario los países dijeron en el preámbulo que reconocían que la evolución del proceso de integración en el ámbito del Mercosur requiere del perfeccionamiento del sistema de solución de controversia o sea que la reglamentación que adopte el Consejo de Mercado Común de este protocolo debía tener en cuenta o buscar el perfeccionamiento del sistema de solución de controversia en segundo lugar los países consideraron la necesidad de garantizar la correcta interpretación aplicación y cumplimiento del derecho del Mercosur de forma sistemática y consistente por lo tanto el Consejo de Mercado Común al reglamentar este protocolo debía garantizar con su reglamentación la correcta interpretación aplicación y cumplimiento del derecho del Mercosur de forma sistemática y consistente en tercer lugar los países se declararon convencidos en el protocolo de Olivos de que las modificaciones que introducían con este protocolo tendían o buscaban a consolidar la seguridad jurídica del Mercosur por lo tanto el Consejo de Mercado Común al reglamentar el protocolo de Olivos debía buscar consolidar la seguridad jurídica del Mercosur ahora yo me pregunto al decir que la respuesta que da el TPR al instituto que fundamentalmente busca que todos los jueces de todos los países del Mercosur apliquen de forma uniforme el derecho del Mercosur y decir que esa respuesta del TPR que insisto busca que todos los jueces apliquen de manera uniforme del derecho del Mercosur no tiene ningún valor porque no es ni vinculante ni obligatorio perfecciona el sistema de solución de controversias garantiza la correcta interpretación aplicación y cumplimiento del derecho del Mercosur de forma consistente y sistemática y acaso consolida la seguridad jurídica del Mercosur cuando un juez en Brasil puede hacerle caso al TPR y otro juez no me parece que teniendo en cuenta el prisma o los límites que el protocolo de olivos le estableció al Consejo Mercado Común como mínimo el Consejo de Mercado Común se extralimitó en su poder reglamentario pero supongamos que no nos estamos convencidos de esta posición porque bueno es una cuestión debatible vayamos a argumentos de derecho positivo y aquí tenemos que tener en cuenta el artículo 38 del protocolo de Europreto que es una norma de derecho originario que establece literalmente los estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar en sus respectivos territorios el cumplimiento de las normas del Mercosur cuando en el marco de una norma del Mercosur como de cualquier otro proceso de integración se habla de estados partes no me estoy refiriendo al presidente del país o al canciller del país el concepto de estado parte en el contexto de una norma del derecho a la integración implica cualquier autoridad que emita un acto en representación del estado pero no en representación internacional del estado en representación del estado es decir una autoridad estatal es desde el presidente hasta un intendente hasta un consejo deliberante hasta una asamblea parlamentaria provincial hasta un juez de falta municipal hasta la corte suprema todos son órganos que comprometen la responsabilidad del estado obviamente en el marco de su jurisdicción entonces el artículo 38 del protocolo de oro preto lo que está diciendo es cualquier autoridad estatal está comprometida en tanto es parte de un estado o parte a adoptar todas las medidas necesarias y esas medidas necesarias son aquellas medidas o actos que puede emitir la autoridad correspondiente que en el caso de los jueces son las sentencias entonces el artículo 38 puede ser leído en el contexto de una opinión consultiva de la manera siguiente el juez XXX que ha pedido una opinión consultiva está obligado a adoptar su sentencia de manera de garantizar el cumplimiento de las normas del Mercosur ahora bien ustedes saben que una norma no voy a decir nada nuevo está formado por palabras el artículo 38 dice los estados partes se comprometen son palabras y esas palabras en tanto conforman la norma son obligatorias pero esas palabras tienen un significado estado parte tiene un significado la palabra compromiso tiene un significado la palabra medidas tiene un significado la palabra necesaria tiene un significado es evidente por lo tanto es tan obligatoria la norma las palabras que integran esa norma como el sentido es decir el significado de las palabras y el significado de las palabras en términos jurídicos es la interpretación por lo tanto si si el órgano supremo del Mercosur a los cuales el protocolo de Olivos le ha conferido la facultad de definir la interpretación de las normas del Mercosur es decir los países del Mercosur a través del protocolo de Olivos han dicho es el TPR el que va a definir en última instancia cuál es el significado de las palabras que integran las normas porque es el que da la interpretación auténtica eso quiere decir que la normativa del Mercosur es obligatoria en su literalidad como también en el significado de esa literalidad que me la da el TPR por lo tanto un juez te pongas en la cabeza de un juez tiene una opinión consultiva la parte peticionante de la opinión consultiva le va a decir al juez señor juez acate la opinión consultiva del TPR la contraparte que le va a decir señor juez recuerde que el artículo 12 del reglamento del protocolo de Olivos dice que lo que dijo el TPR no vincula ni obliga o sea el juez va a tener que decir o blanco o negro alguna de las dos partes le va a tener que dar la razón entonces la parte que pidió la opinión consultiva qué es lo que tiene que decirle mire señor juez el artículo 38 norma de derecho supremo y superior está diciendo que los jueces están comprometidos a adoptar todas las medidas necesarias es decir adoptar la sentencia de manera de garantizar el cumplimiento de las normas del Mercosur y esta norma del Mercosur que yo estoy invocando significa tal cosa y ese significado lo ha dado el TPR ergo la opinión consultiva viene a formar parte me viene a esclarecer qué es lo que dice la norma por lo tanto es tan obligatoria la norma como el significado de las palabras que tiene esa norma ergo la opinión consultiva es decir la interpretación del TPR se viene a fusionar o a confundir con la norma del Mercosur por eso el juez nacional debe acatar la opinión consultiva que le da el TPR porque es la única forma que le permite a él cumplir con la obligación que le impone el protocolo de lo preto en el artículo 38 que insisto hay que leerlo bien el artículo 38 no dice que el derecho del Mercosur es obligatorio lo que dice es que los estados se comprometen a garantizar el cumplimiento del derecho del Mercosur es decir ya partimos de la base que el derecho del Mercosur es obligatorio lo que impone el artículo 38 es que debemos garantizar el cumplimiento obligatorio de las normas obviamente acá el juez tiene o está en la disuntiva entre el artículo 38 del protocolo de lo preto que es el que va a utilizar el abogado peticionante de la opinión consultiva para que el juez acate la decisión del TPR y la contraparte que va a decir no artículo 12 del reglamento del protocolo de olivos es decir acá hay dos trenes que chocan de frente protocolo de lo preto reglamento del protocolo de olivos decisión 522 si esa es la conclusión la solución es fácil para el juez porque el artículo 41 del protocolo de lo preto dice literalmente las fuentes jurídicas del Mercosur son uno romano tratados y protocolo dos acuerdos celebrados entre países tres decisiones resoluciones y directivas y el tribunal permanente de revisión se ha dicho en su jurisprudencia que el uno dos y tres romanos implica la pirámide que el señal donde uno romano prevalece sobre dos y tres romanos dos romanos prevalece sobre tres es decir una decisión del consejo de mercado común entre paréntesis el reglamento del protocolo de olivos es decir la decisión 522 no puede disponer en contrario de la norma de un protocolo es decir el reglamento del protocolo de olivos artículo decisión 522 no puede contravenir al artículo 38 del protocolo de europre entonces los argumentos para mantener la obligatoriedad de la opinión consultiva están dados por el protocolo europreto que es de jerarquía superior al reglamento del protocolo de olivos el artículo 38 que está hablando de los estados y eso incluye a los tres poderes el poder judicial en este caso el juez consultante y la obligación que impone este artículo en cuanto a cumplir con el derecho del mercosur el tribunal del mercosur ya ha dicho en sus laudos 107 y en la opinión consultiva 107 y en las resoluciones 107 y 207 que las normas inferiores del mercosur estamos hablando es decir las normas de derecho derivado en este caso decisiones que violan normas superiores en este caso protocolo de europreto son inaplicables por infringir el principio de jerarquía normativa finalmente el tribunal ha dicho en su resolución 108 que pese a que el mercosur es aún un proceso de integración intergubernamental ello no impide reconocer el carácter de último intérprete jurídico al tribunal al tribunal prevente de revisión y cumplir con las decisiones que éste adopta lo cual surge ha dicho el tribunal del propio protocolo de olivos y de sus consideraciones la única oportunidad entre el tribunal permanente de revisión habló sobre el valor que tienen las opiniones consultivas esto hay que decirlo ha sido en su primera opinión consultiva ahora bien ¿por qué esto dicho por el tribunal no tira de cuajo esta interpretación que les acabo de hacer? pues por la simple razón de que en la opinión consultiva donde el tribunal dijo que repitiendo lo que decía el reglamento del protocolo de olivos que las opiniones consultivas por él respondida no tienen carácter obligatorio ninguna de las partes ni el juez consultante ni el propio TPR se planteó la eventual incompatibilidad entre el reglamento del protocolo de olivos y el protocolo de uropreto más los considerandos del protocolo de olivos así que es una cuestión que todavía está para ser analizada y discutida por el tribunal permanente de revisión por eso es que yo les aconsejo que cada vez que ustedes planteen una opinión consultiva al tribunal del Mercosur como últimas preguntas guárdense guárdense esto sobre la eventual incompatibilidad entre artículo 12 de la decisión 522 es decir el reglamento del protocolo de olivos con protocolo de olivos considerandos y artículo 38 del protocolo de uropreto esperemos que el tribunal del Mercosur aproveche la ocasión para revalorizar las opiniones consultivas y definir que tienen carácter obligatorio para finalizar y ya a quedar para las preguntas la opinión consultiva es una herramienta de extraordinaria importancia para la parte que invoca el derecho del Mercosur en una causa judicial es decir si ustedes invocan la normativa del Mercosur su mejor amigo es el tribunal permanente de revisión no tiene sentido invocar normas del Mercosur y no pedir opinión consultiva porque partamos de la base de que no hay nadie que va a interpretar más ampliamente la normativa del Mercosur es decir no hay nadie que los va a apoyar más que el propio tribunal permanente de revisión porque si el tribunal permanente de revisión no les da la razón en la opinión consultiva es porque nunca tuvieron razón entonces si ustedes invocan normativa del Mercosur automáticamente opinión consultiva segundo es la principal y única vía de acceso a la justicia comunitaria el Mercosur tiene un gran déficit de todos los procesos de integración que hay a nivel mundial yo he analizado 15 tribunales regionales el proceso que más déficit tiene de acceso a la jurisdicción para los particulares es el Mercosur la única vía que tiene el particular de llegar a la justicia en el Mercosur de manera indirecta a través de su juez nacional es la opinión consultiva de así a que hay que cuando uno pide opinión consultiva hay que decirle al juez yo no vengo simplemente a utilizar un mecanismo habilitado por el protocolo de olivos vengo a ejercitar varios derechos fundamentales reconocidos por la constitución y por los tratados sobre derechos humanos tutela judicial efectiva debido proceso defensa en juicio y juez predeterminado por la ley desde el punto de vista del juez consultante la opinión consultiva deviene en un instrumento formidable para lograr la interpretación auténtica en la normativa regional es decir en el fondo lo que ustedes le están dando al juez nacional si el juez nacional entiende lo que ustedes le piden es darle un salvavidas es decir si ustedes me permiten el ejemplo es como ser cirujano cardiovascular y tener el whatsapp de Favaloro que me descanse a disposición tengo al que más sabe sobre derecho del mercosur que me va a responder cualquier pregunta que yo le haga sobre cómo interpretar y aplicar el derecho del mercosur es decir el juez nacional que plantea la opinión consultiva y aplica lo que el TPR dice su sentencia va a ser irrecurrible porque va a aplicar la interpretación del que más sabe sobre derecho del mercosur bien Brenda quedo ahora sí a disposición de las eventuales preguntas gracias voy a hacer un poco egoísta y voy a hacer una pregunta yo antes porque dijiste que la única vía para los particulares sería la de esta la de los órganos jurisdiccionales pero qué pasa con el parlamento del mercosur y la competencia que tiene acá me abrí las competencias que son 12 la número 10 que dice recibir examinar y en su caso canalizar hacia los órganos decisorios peticiones de cualquier particular de los estados partes sea personas físicas o jurídicas relacionadas con actos o omisiones de los órganos del mercosur no podría caber la posibilidad de plantear no sé si en formato de opinión consultiva pero que llegada al eventual caso se plantee por parte del parlamento inclusive una opinión consultiva bien buena pregunta hay una hay una cuestión en la nueva decisión 622 que es la que reglamenta las opiniones consultivas del parlamento del mercosur que en mi opinión es inaplicable porque viola el propio protocolo del parlamento dice que las opiniones consultivas del parlamento solamente pueden referirse a atribuciones del propio parlamento entonces si el particular hace una petición en base a determinados derechos que él considera violados el parlamento no tendría competencia para elevar una opinión consultiva en virtud de la petición del particular si es que esa petición no está vinculada a una atribución propia del parlamento eso es punto uno y el punto dos es que el derecho de petición que está regulado en las cuatro constituciones nacionales es un derecho de petición es una solicitud de aclaración pero no es un procedimiento procesal o judicial yo digo que es la única vía la opinión consultiva que tiene el particular me estoy refiriendo que es la única vía jurisdiccional que tiene el particular de que su causa llegue al TPR bueno bien gracias bueno ahora si voy a las preguntas las que quedaron para la segunda parte una pregunta en el caso hipotético que se inicia un procedimiento de opinión consultiva luego las partes resuelven no este ya lo leí siendo el TPR un órgano meramente consultivo no lo tornaría un tribunal relativamente innecesario ya que no tiene el poder de obligar el cumplimiento de sus manifestaciones a ver me parece que voy a ir la respuesta en dos partes supongamos ya les dije para mí es obligatorio la opinión consultiva pero supongamos la hipótesis más light de que tiene carácter consultivo imagínense la cantidad de jueces que hay en nuestros países y que cada juez aplique o interprete el derecho del Mercosur como él considera que debe ser interpretado y aplicado eso haría que una misma norma del Mercosur potencialmente podría ser aplicado de miles formas diferentes entonces en vez de tener una única norma tendríamos una única norma que aplicada de diferentes maneras se tendría transformando en varias normas eso hace destruir básicamente el Mercosur entonces el hecho de tener un tribunal o sea un único órgano en todo el Mercosur que le defina a todos los jueces cuál es la interpretación auténtica de la normativa del Mercosur es un valor agregado porque me está uniformizando la interpretación o sea que ya el hecho de que el tribunal intervenga tiene un valor por otro lado si esto también hay que tenerlo en cuenta más allá de lo que dice la norma si un juez usted imagínense póngase en la toga en la toga de un juez un juez de primera instancia que molesta a su tribunal supremo para que el tribunal supremo estoy usando la palabra molestar en el sentido figurado para que el tribunal supremo envíe al tribunal permanente de revisión el tribunal permanente de revisión responde toma conocimiento del tribunal supremo nacional que a su vez lo deriva el tribunal peticionante y además no tal pie no lo dije pero todas las opiniones consultivas que se envían al TPR se envía en copia a todos los tribunales supremos de todos los países es decir la opinión consultiva que plantea el último juez de no sé del último municipio de un país de Mercosur se entera todo el Mercosur es yo creo políticamente muy delicado para el juez peticionante decir después no voy a hacer caso omiso a lo que dice el tribunal permanente de revisión porque hay un argumento de autoridad más allá de lo que dice la normativa entonces yo creo que hay un argumento de peso de peso institucional de peso político que va a seducir entre comillas al juez nacional para terminar aplicando la interpretación del TPR al caso concreto cuanto más es inferior la instancia que solicita la opinión consultiva directamente proporcional es la vinculatoriedad institucional y política obviamente cuando uno sube en la escala jerárquica como los tribunales superiores que es más espalda política hay mayor posibilidades de que se aparten de lo que dice el TPR de hecho como vimos con Jorge la clase pasada la Suprema Corte de Justicia de Uruguay se apartó diametralmente de lo que dijo el TPR entonces digamos a la hipótesis de que no tiene ningún valor yo creo que aún así tiene su importancia tener un tribunal permanente de revisión que defina para todos los jueces la interpretación auténtica por otro lado yo creo que están dadas las condiciones para que el TPR con mucho criterio diga no las opiniones consultivas son obligatorias porque aquí hay un choque de normas y la norma superior es la que cabe ser aplicable entonces yo no descartaría de que el tribunal en su jurisprudencia defina que son obligatorias por otro lado hay que tener en cuenta también que también lo vimos no recuerdo si lo vimos la clase pasada pero esta no obligatoriedad de la opinión consultiva es absolutamente y fácil solucionable se reúnen los cancilleres con los ministros de economía integró con ese artículo y se acabó el problema y esto no requiere de ley ni de decreto ni de incorporación es básicamente voluntad política y en esto hay que hacer una culpa de nosotros los abogados a diferencia de Europa no hemos reivindicado el espacio que debe tener el derecho de la integración dentro de cualquier proceso de integración es decir por esto que quiero decir que los abogados a través de los colegios profesionales deberíamos aquí incluyo a COADEM en su conjunto deberíamos no es la palabra presionar sino sugerir vehementemente al Consejo Mercado Común de que se modifique se modifique el artículo 12 porque aquí lo que estamos diciendo básicamente que el derecho al juez predeterminado por la ley porque en esto quiero hacer énfasis ustedes saben que mañana ustedes pueden presentar una demanda y que por prescripción constitucional existe el derecho al juez predeterminado por la ley mañana va a haber un juez que tiene que sí o sí atenderles la causa que ustedes le lleven todos tenemos derecho al juez predeterminado por la ley y ese juez predeterminado por la ley en causas que no tengan que ver con el Mercosur es juez de primera instancia segunda instancia y eventualmente la corte cuando yo meto en la demanda derecho del Mercosur ese concepto constitucional de derechos humanos que es el juez predeterminado por la ley ahora además de juez de primera instancia segunda instancia y eventualmente corte suprema tengo que incluir al TPR o sea el TPR ya hace parte del concepto de juez predeterminado por la ley entonces el hecho de que el Consejo Mercado Común haya dicho insisto contrariando normas superiores que lo que dice el TPR que para la parte es el juez predeterminado por la ley no tiene valor debería a las asociaciones de abogados llevarnos a pedir a que esto sea modificado no tiene ningún sentido pretender tener un derecho una norma con pretensiones de que se aplique en todo el territorio si después el que define cuál es el sentido de esa norma el juez consultante se puede apartar bueno vamos a otra voy a esta porque algunas ya fueron respondidas así que voy a debido al tiempo voy a a preguntar las más relevantes digamos por lo que entendí uno de los requisitos para que el tribunal acepte una opinión consultiva es que la duda sea inédita entonces la duda sería ¿podemos utilizar las opiniones consultivas ya resueltas por el tribunal como prueba en un proceso semejante? a ver el tema de lo de inédito no está previsto en la normativa del marcosur salvo cuando dice que si una opinión consultiva fue ya respondida se le va a dar para que se responda la nueva al mismo relator solo la acordada de la corte uruguaya si mal no recuerdo dice que la opinión consultiva que se curse no debe no debe haber sido objeto ya de una interpretación consultiva previa pero eso es una normativa interna uruguaya que uno podría hasta cuestionar porque estaría estableciendo un requisito que no está establecido en la normativa del marcosur o sea que lo de inédito eso es irrelevante por otro lado por otro lado no hay causas iguales a otras porque acá no es que el tribunal me va a interpretar una norma del marcosur que ya fue interpretada en otro caso es una norma que debo en su interpretación aplicarla a un caso diferente de otro caso o sea no es que el tribunal de marcosur me interpreta la norma en genérico no es el artículo tal y cual en función del cuadro fáctico entonces es muy difícil que haya una identidad en de cuadro fáctico y jurídico entre dos casos entonces es muy poco probable sobre todo teniendo en cuenta que el tribunal no ha respondido opiniones consultivas solamente tres fíjense que en en la comunidad andina después de seis mil sentencias el tribunal de la comunidad andina reconoció que el tribunal ya había respondido una consulta de un juez en un caso idéntico a otro ese juez está eximido de consultar entonces me parece que ese riesgo es a futuro ojalá ese riesgo venga en el Mercosur tenga lugar en el Mercosur va a significar que hay muchas opiniones consultivas ¿Qué pasa si cuando se eleva la opinión consultiva al TPR el juez modifica o interpreta el contenido? ¿Qué remedio existe? ¿O cuando rechaza la opinión consultiva interpreta en otro sentido al solicitado? Bueno la segunda parte es más fácil que la primera la segunda parte si el juez rechaza yo puedo apelar así como cuando el juez la confiere por ejemplo cuando en un caso que tuve la contraparte apeló y básicamente el argumento de la apelación era que la opinión consultiva estaba direccionada es decir que las preguntas tenían mucho que ver con la demanda y el segundo argumento era que las preguntas no eran pertinentes y el tercero era que las normas a interpretar no tenían vinculación con la causa esos son argumentos típicos de apelación de la opinión consultiva si el juez deniega la opinión consultiva hay que ver por qué la deniega pero el argumento uno para agraviarme es insisto la limitación a mi pretensión de ejercer un derecho fundamental a tutela judicial efectiva y juez predeterminado por la ley es cierto que los derechos no son absolutos y que el juez me puede decir no en este caso no hay posibilidad de que usted ejerce ese derecho porque la opinión consultiva no es pertinente puede ser que el juez considere que es dilatoria pero es apelable hay que ver el caso concreto si el juez me cambia o me modifica las preguntas la apelación ya es un poco más delicada ¿por qué? porque recuerden que el que pide la opinión consultiva el que tiene la duda es el juez por lo tanto es el juez el que dice esta pregunta sí esta pregunta no si nosotros consideramos que esta pregunta es fundamental para la causa ahí yo podría apelar y decirle a la cámara superior mire esta pregunta es absolutamente relevante por esto esto y esto y al no incluirla el juez en la opinión consultiva me está limitando de vuelta derecho de la judicial efectiva debido al proceso etcétera pero es más delicado que la segunda instancia me abra si yo me opongo a una pregunta que el juez tachó o que el juez incluyó pero se puede hacer todo es apelar bueno voy a hacer la última ya nos quedan dos minutos si un juez no aplica la interpretación del TPR ¿puede la parte recurrir esa decisión y el tribunal superior acatar el recurso y juzgar en segunda instancia con fundamento y la interpretación del TPR? Absolutamente y los argumentos van a ser lo que yo desplegué ahí la eventual incompatibilidad entre el artículo 12 de la decisión 522 es decir el reglamento del protocolo de Olivos con los considerandos del protocolo de Olivos y el artículo 38 del protocolo de Oudopred es lo que yo haría de cajón es más podría en la apelación para fundamentar más pedirle a la cámara que le consulte al TPR si la opinión consultiva es o no obligatoria bueno bien bueno llegamos al fin del curso les voy a pedir si pueden prender las cámaras así hacemos Elena va a hacer un print de pantalla y hacemos una foto así para publicar en las redes sociales y todas esas cuestiones así hacemos en dos en dos veces supongo porque habiendo o tres fotos de todas las las caritas vos Elena decime cuando esté todo bien si ya está listo bueno dale listo tranquilo bueno gracias bueno les queríamos agradecer entonces en nombre de la secretaría y CUADEM a todos los que participaron yo quedé muy conforme supongo que alejándolas bien con el nivel de participación con el nivel de inscripción y el nivel de participación también a pesar de que teníamos más de 900 inscriptos bueno participaron más o menos en torno de 150 personas pero también es un muy buen número y con el nivel de interés también que demostraron siempre en todas las todas las clases haciendo preguntas y no solo preguntas digamos porque sí sino preguntas muy pertinentes también lo que demuestra que también estaban atentos a la clase bueno nada siempre es lo que lo que queremos es que estas cuestiones se difundan por esto que hablábamos al principio de la carencia que existe en todo lo que tiene que ver con las universidades con las facultades específicamente de derecho que no abordan mucho esta cuestión no en todas las facultades de derecho de integración es una materia obligatoria y siendo obligatoria no todas le dedican tanto tiempo al MERCOSUR y específicamente al mecanismo de solución de controversias así que es algo que tenemos que revisar también en nuestras universidades pero bueno estos espacios lo que intentan es suplir esa carencia digamos entonces también estén atentos a los cursos que les pasé por el chat que también son gratuitos con Aladi por ejemplo para profundizar un poco más en otras cuestiones que no tienen que ver con las opiniones consultivas sino con el mecanismo de solución de controversias y bueno el secretario no pudo está de licencia y no pudo participar ahora para la despedida pero me mandó que les dijera que está muy agradecido también por su participación así que bueno nos veremos en otra oportunidad ya los certificados a partir de ahora manden un correo a comunicaciones arroba tpr mercosuro punto rg y bueno el formulario ya los completaron y vamos a hacerlos con los controles necesarios y a medida que los tengamos vamos a ir enviando los certificados que van seguramente a demorar un poco porque bueno los hacemos nosotros y también tenemos otras cuestiones y otras tareas para hacer así que bueno vamos a ir enviando cuando tengamos todos los certificados pertinentes así que bueno muchas gracias gracias Alejandro también por la organización la disposición y la participación como profesor así que bueno nos vemos en seguir pronto no sé si querés decir algo Brenda simplemente acá no estamos haciendo cultura general esto se trata de un instrumento que podemos utilizar como abogados en el año 2003 2004 2005 la Secretaría del Mercosur hizo un relevamiento sobre sentencias donde se había aplicado normativa del Mercosur y encontró promedio por año 200 sentencias estamos hablando de hace casi 20 años es decir hay un Mercosur judicial que pasa por abajo de nuestros radares hay muchas sentencias donde se aplica normativa del Mercosur y donde esta herramienta se puede utilizar y finalmente recuerden ustedes que en Europa el principal fallo que se hizo sobre derecho europeo fue por un juicio que era por 6 dólares que era por el no pago de una factura de luz es decir que acá no hay causas importantes de acuerdo al monto hay causas importantes de acuerdo a cómo utilizamos la opinión consultiva espero que en alguna de ustedes esté la primer opinión consultiva respondida a partir de un pedido de un juez argentino o de un juez brasileño que son los que aún todavía no hemos estrenado el sistema muchísimas gracias por la atención y gracias por Brenda hacer llegar también mi agradecimiento al secretario por la muy buena predisposición porque debo decirle a ustedes que ni bien propusimos hacer un curso de este tipo la Secretaría del TPR tuvimos el sí en forma inmediata y automática lo mismo que con Cuadén a quien extiendo el agradecimiento bueno muchas gracias chao chao nos vemos